Dos cárcavas se han formado en el Cerro Verde. Una de ellas se encuentra a la entrada del parque y tiene una dimensión que ronda los 10 metros de profundidad, según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas MOP. En el lugar ya se encuentran realizando trabajos como corta de vegetación para dar inicio a las labores de mitigación de la misma. La segunda cárcava está ubicada a solo unos metros de la primera y es más profunda, con aproximadamente 15 metros, para evitar que el daño se agudice, las han cubierto con plásticos negros para proteger el terreno. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, informó que los trabajos que se realizan para solucionar el problema de las cárcavas tendrán un costo estimado de 900 mil dólares. Asimismo, detalló que el problema por el que se formó la cárcava número uno fue por la ruptura de la tubería de aguas lluvias de esa zona y que parte de la obra de mitigación es la reconstrucción parcial del drenaje del agua generada por las tormentas. Con imágenes de Oscar Reyes, informó para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán.